Hemos tenido el gusto de conocer al profesor titular de este curso, al doctor Rogelio Navarrete Castro, desde hace más de 10 años, siempre entusiasta con su actividad docente, participando en el curso de formación de residentes de medicina interna de la Universidad de La Salle y ofreciendo su experiencia y organización de la Universidad de La Salle. Con el apoyo de profesores de prestigio, nacionales y extranjeros, para ofrecer una calidad excepcional. En esta ocasión, se inicia un proyecto de alto impacto con el curso de alta especialidad en infecciones del sistema nervioso central, dirigido a internistas y neurólogos con 70 temas específicos de neuroinfección y con una duración de 19 meses. Avalado por la Dirección de Enseñanza del Hospital Ángeles Metropolitano y por la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, El doctor Navarrete ha convocado a investigadores e infectólogos de México, Guatemala, Colombia, Italia y España para desarrollar las habilidades teóricas y prácticas en el abordaje diagnóstico y terapéutico en las infecciones del sistema nervioso central. A continuación, le pediremos unas palabras al doctor José Luis Acaqui Blanca, secretario permanente de la Solami, para que dé oficialmente inaugurado el curso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias doctor Germán González Hidalgo por esta deferencia y por la organización de este curso que ya viendo el programa se ve que va a ser muy interesante y muy importante para todos los que nos dedicamos a la medicina clínica. También felicitar al doctor Rogelio Navarrete por el entusiasmo que siempre lleva a cabo. Él ha compartido y ha estado conmigo en congresos latinoamericanos y ha hecho un papel extraordinario como profesor. Entonces, pues los que están al frente de este curso son una garantía. Doctor Rogelio Navarrete, doctor Germán González Hidalgo, los felicito nuevamente. Y si me dan la oportunidad de que yo inaugure este curso, pues lo haré. Siendo las 14.33 de hoy, 7 de julio del año 2021, se da por inaugurado el curso de infecciones del sistema nervioso central. Muchísimas gracias y felicidades a todos los asistentes. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Kaki. Estamos ahorita conectados 20 personas y se han inscrito en el curso aproximadamente 48 personas. Así que esperemos que este curso sea un éxito y que podamos disfrutar de la experiencia de todos nuestros profesores. Gracias. A continuación, vamos a dar inicio a la ponencia de la doctora Leticia Barajas, que es coordinadora del Centro Asociado Cochrane México, con el tema Revisiones Sistemáticas, Metanálisis y Network Metanálisis en la toma de decisiones aplicada a las infecciones del sistema nervioso central. Adelante, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la invitación al doctor Rogelio Navarrete a estas sesiones y también el que se me permita abrir el curso. Espero, bueno, vamos a ser muy breves y sé que el tiempo es corto para una sesión tan amplia, pero intentaré ser breve y que sea relativamente claro. Bueno, para quienes no me conocen, perdón. Mi nombre es Leticia Barajas y de formación soy médico. Cuento con estudios de posgrado en salud pública y metodología de la investigación biomédica. Yo me formé en la Universidad Autónoma de Barcelona en España y actualmente llevo actividades como investigador en el Hospital Infantil de México, así como coordinamos lo que es la unidad de investigación de medicina basada en evidencias en el Hospital Infantil y el Centro Cochrane de dicho hospital. Las revisiones sistemáticas son un tipo de estudio secundario, el cual nos permite resumir resultados de estudios primarios de evidencia científica para poder responder a preguntas concretas o a diversas preguntas mediante la síntesis de estos estudios. Esto lo podemos hacer mediante una síntesis que pudiera ser de forma numérica, estadística o una síntesis narrativa y nos va a permitir aportar información concreta sobre toda esta literatura. Las revisiones sistemáticas lo que hacen es poder aportar conclusiones que pudieran ser de tipo diagnóstico, de tipo pronóstico o incluso terapéutico. En la actualidad existen un gran número de revisiones sistemáticas en la literatura médica y bueno, en general en la literatura científica, en general en otras áreas que no necesariamente tienen que ver con la medicina, pero de lo que más podemos encontrar en la literatura son revisiones de tipo terapéutico o de intervenciones terapéuticas. Aún lo que es la metodología para las intervenciones de tipo diagnóstico, la metodología está poco desarrollada. Nosotros en Cochrane contamos con literatura en cuanto a metodología de revisiones sistemáticas para cualquiera de este tipo de intervenciones. Lo que hacen las revisiones sistemáticas o al desarrollar revisiones sistemáticas, lo que hacemos es resumir la literatura mediante un proceso metodológico estructurado, en donde a la vez también evaluamos la calidad de la evidencia, la calidad de los estudios que en conjunto incluimos o podemos incluir en una revisión para poderles dar un peso. Dentro de lo que sería también la calidad de lo que sería también la calidad de la evidencia, el peso, la confiabilidad o la fiabilidad de los resultados de los estudios. Lo que pretenden las revisiones es, mediante una metodología estructurada, es seleccionar e identificar ciertas características dentro de los estudios individuales que pudieran ser estudios observacionales, ensayos clínicos, estudios de corte, cualquier tipo de diseño de literatura primaria. Los seleccionamos de acuerdo a ciertos criterios, los analizamos y los evaluamos de manera crítica para poder aportar resultados específicos. Sí quisiera comentar dentro de lo que son las revisiones sistemáticas, nosotros podemos llegar a realizar un tipo de análisis que, bueno, muchos de ustedes yo me imagino que lo han escuchado, lo que es el metanálisis. Y quisiera comentar que el metanálisis tiene un antecedente muy antiguo. De hecho, desde el siglo XVII están basados lo que serían las primeras bases estadísticas del metanálisis en sí. Y estos iniciaron específicamente en otras áreas como son la astronomía y la geodesia, no fueron dentro de lo que es la medicina o las ciencias de la salud. Bueno, hasta 1904 un personaje, Carl Persson, fue el primero que reportó formalmente haber utilizado las bases estadísticas del metanálisis en estudios de ciencias sociales y de educación. Estos como que fueron los primeros metanálisis reportados en la historia y formalmente en el año de 1930 es que encontramos el primer metanálisis que evaluó 80 estudios experimentales en ciencias sociales. No fue sino hasta los años 70 que se formaliza el término metanálisis y que es acuñado por un personaje, Jim Glass, que es cuando se le da el nombre. Entonces, ¿qué es el metanálisis? El metanálisis en sí es una metodología estadística mediante la cual nosotros combinamos los resultados de muchos estudios que identificamos a través de la revisión de la literatura científica para poder aportar un resultado concreto. En medicina, los primeros metanálisis se hicieron en el área de la cardiología, oncología, cuidados perinatales. Podemos definir como metanálisis una revisión sistemática en la cual podemos o logramos combinar de manera estadística los resultados de diversos estudios que previamente fueron realizados o publicados. Y estos van a contestar a su vez a una misma pregunta de investigación. El metanálisis nos va a expresar en un solo valor numérico el conjunto de la evidencia para poder dar respuesta a una pregunta. En sí es la representación gráfica, la representación gráfica mediante el análisis estadístico de muchos resultados de estudios primarios. El metanálisis finalmente podemos decir que nos va a permitir expresar los resultados de un análisis de una manera cuantitativa. Y vemos aquí que la representación gráfica del metanálisis que sería esta. Aquí nosotros vemos varias líneas horizontales que representan un estudio individual cada línea. El cuadrito viene siendo el tamaño de la muestra de cada uno de los estudios individuales y en conjunto estos estudios nos van a aportar un solo resultado, que es el diamante que vemos hasta abajo, que nos puede expresar si un tratamiento, si una intervención de tipo pronóstico, diagnóstico o terapéutico es eficaz o no o permite, nos aporta mayor riesgo o mayor daño o mayor beneficio para alguna cosa que nosotros queramos saber. Por ejemplo, nosotros podríamos haber evaluado esteroides para prevenir muerte neonatal en riesgo de parto prematuro y cada estudio estaría representado en cada una de estas líneas. Y con este tipo de análisis estadístico podríamos saber si los corticoesteroides son eficaces o no para prevenir la muerte en neonatos o para mejorar la madurez pulmonar en ellos. Ese sería como un ejemplo que de hecho en Cochrane la representación de nuestro logo es un metanálisis de lo que estoy comentando, de los corticoesteroides para prevención de muerte neonatal en riesgo de parto prematuro. El metanálisis lo podemos expresar de diferentes formas o con diferentes medidas de efecto. Esto va a depender de qué estemos evaluando o qué se haya evaluado en el metanálisis. Pueden ser diferentes tipos de resultado y dependiendo del tipo de resultado va a ser la medida de efecto que nos exprese o que se utilice dentro del metanálisis. Y bueno, como comentaba, la línea media tenemos el diamante y es el que nos va a representar si hay un efecto. Entonces el metanálisis es la representación gráfica del conjunto de resultados analizados. Entonces una revisión sistemática en sí es nos representa el hacer de manera rigurosa y estricta, estructurada, revisar toda la literatura científica para poderla resumir. Y una revisión sistemática puede tener o no metanálisis pudiera tener un análisis estadístico o no y únicamente estar representada mediante una descripción narrativa. Entonces esto sí me gusta mencionarlo porque muchas veces la gente piensa que el decir metanálisis no representa revisión sistemática y revisión sistemática no representa metanálisis y no es así. La revisión sistemática puede tener o no metanálisis siempre y cuando nos permita combinar los datos de los estudios de manera estadística. Ahora, cabe destacar que la revisión sistemática con o sin metanálisis está en la parte más alta de la evidencia científica. Si nosotros queremos contestar preguntas clínicas o algunas cuestiones clínicas a las cuales queramos dar respuesta, debemos pensar en primera instancia en utilizar estudios como las revisiones sistemáticas en caso que existan para dar respuesta a estas cuestiones clínicas. De ahí, si nosotros vamos bajando en la pirámide de la evidencia científica, tenemos enseguida el ensayo clínico aleatorizado, después a los estudios no aleatorizados y vamos hacia abajo para ver qué tipos de estudios son los que tienen mayor peso dentro de lo que es la evidencia científica. Y siempre las revisiones sistemáticas van a estar en la parte más alta, independientemente de qué tipos de estudios hayan evaluado. Pudiera ser que encontremos una revisión sistemática de estudios observacionales. Sigue teniendo mayor peso que un estudio individual. Y también, tanto las revisiones sistemáticas como los ensayos clínicos nos sirven para poder establecer recomendaciones, por ejemplo, como es en el caso de las guías de práctica clínica. Generalmente, una guía de práctica clínica de calidad o adecuada tendría que estar basada principalmente sus recomendaciones en revisiones sistemáticas y en ensayos clínicos. ¿Qué sería entonces el network metanálisis o metanálisis en red? Nosotros pudiéramos tener revisiones sistemáticas en las cuales se hayan evaluado diversas intervenciones, pensemos en intervenciones farmacológicas, pero muchas veces podemos encontrar revisiones que no incluyen o estudios individuales, más bien dicho, que no incluyen ciertas comparaciones. Pudiéramos tener una revisión sistemática en la cual los estudios únicamente hayan evaluado la intervención contra placebo, pero no encontramos comparaciones con otro tipo de intervenciones. A lo mejor tenemos naproxen, diclofenaco contra placebo, ketorolaco, algunos fármacos antiinflamatorios o analgésicos contra placebo, pero no comparados entre ellos. El metanálisis en red lo que hace es disgregar todos estos resultados de los estudios individuales y generar nuevas comparaciones de manera indirecta para poder conocer cuál sería la efectividad o cuál sería la eficacia de estas otras intervenciones comparadas entre sí. Entonces, se ha creado este tipo de análisis estadístico, que en sí eso es una técnica de análisis estadístico, la cual nos permite generar comparaciones indirectas que no existían dentro de estudios individuales a partir de los resultados basales de estos mismos estudios. Esto es lo que es el metanálisis en red y que es un paso más adelante lo que es la revisión sistemática o el metanálisis. Muchas veces tenemos revisiones con metanálisis que no nos dan respuesta sobre eficacia de intervenciones. Entonces, lo que se podría hacer es un metanálisis en red para ver en realidad cuál sería la intervención más eficaz. Y aquí vemos unos ejemplos que les puse de manera gráfica de algunos metanálisis en red. Y vemos, por ejemplo, este que es de intervenciones dentales, bueno, de algunas intervenciones que nos sirven para limpieza dental. Y lo que vemos con marcado más en negrita sería como las intervenciones directas, las que ya están hechas comparados contra placebo, el gel, la pasta dental o el enjuague bucal contra placebo. Todas estas contra placebo, pero no existían la comparación entre ellas. Entonces, lo que se hizo aquí en este network metanálisis es generar estas comparaciones indirectas, las que se ven en gris, para poder saber de todas estas cuál sería la más eficaz. Y aquí vemos otro ejemplo de un network metanálisis, vemos que existen algunos fármacos que se han comparado contra placebo, todas las bolitas azules que son estudios individuales que evaluaron algunos fármacos contra placebo, pero no existían las comparaciones entre cada uno de estos fármacos. Y este network metanálisis es lo que hace, por ejemplo, aquí el aloperidol contra ketipaine o el litio contra este mismo fármaco. Entonces, este sería un ejemplo de network metanálisis, que en sí, pues sí es un tipo de análisis estadístico un poco complejo. Todavía la metanálisis se está terminando de desarrollar, hay gente que ha creado algunos programas informáticos para poder facilitar el análisis de este tipo de metanálisis en red. Bueno, ahora, como sé que muchos de ustedes no pudieran tener tanta experiencia en investigación o muchos clínicos no siempre tenemos la experiencia en estadística y todas estas cuestiones complejas. Lo que a mí me interesa con esta sesión es como un poco identificar que tengamos las herramientas para poder identificar y diferenciar entre una revisión sistemática, una revisión narrativa y que lo podemos ver más de manera esquemática. ¿Cómo podemos saber las diferencias metodológicas entre una revisión narrativa y una revisión sistemática? Generalmente las revisiones narrativas no parten de preguntas estructuradas, sino de discusiones generales o cuando se quiere saber el estado del arte o el estado actual de un tema, es como parten de ahí las revisiones narrativas. Las revisiones sistemáticas siempre parten de una pregunta de investigación clara, estructurada y generalmente de preguntas clínicas. La revisión narrativa generalmente no va a tener búsqueda tan exhaustiva de la literatura, no cuenta con evaluación de calidad de los estudios y tampoco cuenta con una síntesis cuantitativa de los resultados. Simplemente nos nos narra de manera general, de manera descriptiva, qué es lo que pasó con lo que se identificó en la literatura. La revisión sistemática siempre va a tener criterios claros de inclusión de los estudios, de la población, de las intervenciones y la mayoría de las veces va a contar con evaluación de la calidad de la literatura o con la evaluación de la calidad de los estudios que se incluyen dentro de la revisión. También muchas veces se evalúan los sesgos dentro de la revisión sistemática, no todas las revisiones lo hacen, la heterogeneidad de los estudios y muchas veces o la mayoría de las veces lo que se busca en las revisiones sistemáticas va a ser combinar los resultados de los estudios individuales para generar conclusiones específicas o concretas. Ahora, también me gustaría mencionar las diferencias entre una revisión sistemática convencional y una revisión sistemática COCRAN, que nosotros en COCRAN lo que hacemos es utilizar una metodología estandarizada y ya preestablecida para desarrollar revisiones sistemáticas y ahorita vamos a ver los ejemplos de este tipo de revisiones. Las revisiones sistemáticas COCRAN siempre van a partir de una pregunta estructurada con formato específico, generalmente pico cuando hablamos de revisiones de intervención, que habla de, describimos claramente la población, la intervención, las comparadores y los resultados o las variables de resultado dentro de la revisión. Utilizamos también métodos estandarizados para evaluar lo que serían los sesgos dentro de la intervención y entre los estudios que comparamos entre sí y para evaluar las fuentes de heterogeneidad. Y actualmente utilizamos un sistema que es el sistema GRADE, que lo que hace es graduar o evaluar la confiabilidad o la fiabilidad que pudieran tener los resultados que aporte esa revisión. Esta es una metodología muy nueva que en la actualidad se utiliza mucho para, a nivel internacional, para la elaboración de guías de práctica clínica, para ver la confiabilidad de las recomendaciones o de la evidencia para las recomendaciones. Y COCRAN se ha apegado a este tipo de criterios propuestos por esta iniciativa, que es una iniciativa de grupos de trabajos internacionales que se llama GRADE. Las revisiones COCRAN siempre van a estar actualizadas, generalmente se actualizan cada determinado tiempo, pueden ser cada tres, cuatro, cinco o hasta más años. Y esto es para garantizar que la evidencia que aportan es, pues es confiable, es actual y es completa. Vamos a ver algunos ejemplos esquemáticos entre revisiones narrativas y revisiones sistemáticas. Y esto más que nada es para, pues, darles un poquito de, que tenga mayor utilidad la información. Nosotros muchas veces vemos en los artículos científicos que dicen review y de entrada decimos, es una revisión. Y muchas veces llegamos a pensar que es una revisión sistemática por el hecho de estar publicado en alguna revista de alto impacto. Y no necesariamente es así. Tenemos que ser más objetivos y siempre irnos a la metodología del estudio o al abstract para darnos una mayor idea de que en verdad estamos viendo una revisión sistemática o simplemente es una revisión narrativa. Generalmente las revisiones narrativas, como les explicaba, no tienen una metodología tan estructurada. Entonces empiezan hablándonos de manera general del tema o describiéndonos información general sobre el tema de estudio y no resuelve preguntas concretas o preguntas específicas. La mayoría de las veces no nos da información de análisis o no analiza de manera estadística la información que aporta, simplemente describe. Nos pudieran estar aportando gráficos convencionales o algún tipo de gráfico clásico, pero no llega a resumirnos los efectos formales de las intervenciones o de los datos que se estén evaluando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos alguna revisión que es un artículo de revisión para ver bajo peso en niños de bajo peso, niños prematuros y ver el manejo y resultados en estos niños. Vemos aquí otro ejemplo de una revisión que es una revisión narrativa del tratamiento de estimulación magnética transcranial para depresión mayor y vemos que en el abstract no nos describe búsqueda, cómo se hicieron las búsquedas de la información, no nos da datos de que si se hizo algún análisis estadístico, algún análisis dentro de la literatura identificada. Y vemos que igual, pues nos va describiendo nada más como datos generales de la información que se identifica dentro de la revisión. Tenemos esta revisión que ustedes ahorita van a ver la diferencia. El título es el mismo tratamiento farmacológico para obesidad que a pesar de que nos da la intención de que a lo mejor se evaluaron todas las intervenciones farmacológicas de obesidad y que pudiera ser una revisión sistemática en sí es una revisión narrativa. Lo mismo, no nos describe desde el principio búsqueda de literatura ni cómo se va a analizar la información, simplemente nos va describiendo de manera general. Vemos otro ejemplo, tratamiento farmacológico de anticolinérgicos, que esto podríamos pensar que es una revisión sistemática, pero en sí simplemente es una revisión narrativa a pesar de que nos dice que se hizo revisión de literatura, pero no hay una descripción de cuantitativa y cualitativa de los datos. Nos va describiendo de manera general como el estado general de lo que ellos identificaron, de los fármacos existentes e incluso dan niveles de evidencia, pareciera ser más bien como una guía de práctica clínica. Y bueno, aquí vemos otra más, vemos el abstract y igual habla de manera general, no hay una estructura formal de revisión sistemática. Vemos un ejemplo de revisión sistemática formalmente hablando y con metanálisis y vemos que aquí, a pesar de que no está estructurado formalmente el abstract, si nos dice dónde se hicieron las búsquedas, nos da una descripción de cómo se seleccionaron los estudios. Y bueno, si nos vamos al texto, vamos a ver que efectivamente hay análisis estadístico de los datos mediante un metanálisis. Vemos otro ejemplo que aquí sí ya nos dice metanálisis. Yo les comento muchas veces que los autores utilizan mucho el término metanálisis desde el título para garantizar que los estudios se publiquen, pero el hecho de que una revisión tenga metanálisis no necesariamente nos garantiza que esa revisión sistemática o que ese metanálisis o esa revisión sistemática con metanálisis sea de calidad. Hay que ser críticos y revisar a fondo los estudios para ver que efectivamente tengan la calidad que nos permita confiarnos de esos resultados. Aquí vemos que esta revisión sí tiene una estructura, nos dice cómo se seleccionaron los datos, bajo qué criterios, cómo se extrajeron los datos, cómo se sintetizaron. Y aquí sí hay una combinación de resultados, hay metanálisis. Y bueno, si vamos al texto, efectivamente nos va a presentar metanálisis de los datos que están evaluando. Y esta es la que yo les comentaba, que es el tratamiento farmacológico de obesidad. La anterior era una revisión narrativa y esta es una revisión sistemática con metanálisis. Vemos una más que es en el título, si se dan cuenta, nos pone revisión sistemática y metanálisis. Es decir, es una revisión sistemática en la cual se pudo combinar, se pudieron combinar los datos individuales de los estudios y pues nos dan metanálisis. Nos describe cómo se hizo la búsqueda de la información y cómo se analizan o nos presenta datos cuantitativos de los metanálisis o de la combinación de los datos. Nos da un diagrama de flujo de cómo se seleccionan los estudios y muchas veces con ver de manera alinear los estudios, con revisarlos, nos podemos dar cuenta si verdaderamente hay o no una revisión sistemática con o sin metanálisis. Dice eso independientemente de que si solamente termina con narrativa o con un análisis estadístico. Este es un ejemplo de una revisión sistemática de Cochrane, en donde generalmente siempre todas las revisiones van a estar estructuradas de la misma manera. Nos presentan un abstract estructurado y donde nos describe bien los criterios de búsqueda, de selección y de análisis de datos. Siempre nos va a presentar un diagrama de flujo de cómo se seleccionaron los estudios. ¿Por qué? Porque en Cochrane nos apegamos a los criterios de prisma, en donde se nos exigen ciertos criterios, cumplir con ciertos criterios metodológicos para garantizar la transparencia y la veracidad de los resultados. Aquí vemos, por ejemplo, de la selección de los estudios, como de casi mil estudios, pues llegan a seleccionarse solamente 36. En Cochrane siempre se evalúa la calidad individual o la calidad de los estudios individuales, la calidad metodológica. Y esto nos permite saber si existen ciertos riesgos de sesgo dentro de las revisiones y se evalúan de manera individual para cada uno de los estudios, con ciertos criterios metodológicos y de manera global. Y siempre lo vamos a representar con unas figuras que son como las que les presento aquí unos gráficos. Cuando es posible, combinamos los datos y generamos metanálisis para los estudios que nos permitan combinarse. Y siempre va a haber descripción de las búsquedas. Cuando nosotros vemos una revisión que como mínimo nos representan o nos dicen que se revisaron tres diferentes bases de datos, podemos confiarnos de que esa revisión ha sido exhaustiva y nos puede estar aportando la mayor cantidad de la información existente dentro de la literatura del tema. En Cochrane siempre describimos los términos de búsqueda, los criterios de inclusión y de exclusión de los estudios, cómo se definieron los resultados o las variables de resultado dentro de la revisión y mediante qué medidas de efecto se van a analizar. Pues analizar si es que es posible desarrollar metanálisis, de qué manera vamos a generar esos metanálisis, mediante qué métodos estadísticos. Y también describimos cómo es que identificamos la calidad dentro de los estudios, si fue buena o mala y si esto nos puede permitir confiarnos de los resultados de esa revisión. Entonces, de manera muy general podemos ver cómo en un estudio podemos identificar cada uno de sus elementos y que nos permiten saber si es una revisión sistemática con o sin metanálisis y cuánto podríamos confiarnos de esos resultados, si estuvo bien hecha o no. Bueno, ahora me gustaría poner un ejemplo de cómo podemos utilizar en la práctica clínica o bien para la toma de decisiones que pudiera ser también para establecer o para implementar políticas sanitarias o para establecer recomendaciones dentro de la práctica clínica. Me gustaría poner un ejemplo de cómo es que podemos utilizar las revisiones sistemáticas o para que nos pudieran servir. Generalmente, yo les comentaba que las revisiones sistemáticas al encontrarse en la parte más alta de la pirámide de la evidencia científica, nos permiten utilizarlas para establecer recomendaciones, por ejemplo, como es en el caso de las guías de práctica clínica. Nos permiten estar informados en poco tiempo con la mejor evidencia o pensaríamos que la revisión ha considerado la mejor evidencia disponible. También nos podrían permitir estandarizar los manejos, porque muchas veces, aún en la actualidad, en la práctica clínica, todavía sigue habiendo mucha variación o mucha variabilidad en cuanto a la toma de decisiones, porque no sabemos a veces dónde identificar o cómo identificar la mejor evidencia. O cómo confiarnos de esa evidencia para la toma de decisiones, entonces también las revisiones nos podrían permitir el estandarizar esta toma de decisiones y el conocer ese tipo de evidencia y que las nuevas generaciones, los residentes o los médicos que están en formación tomen en cuenta este tipo de evidencia para poder generar una buena práctica. Es lo que se esperaría con este tipo de conocimiento considerar también que muchas veces es importante que tengamos en cuenta no solamente los riesgos y los beneficios de una cierta intervención o de un cierto tratamiento, sino también el considerar los costos. En la actualidad, también se busca que las revisiones sistemáticas contemplen lo que son los costos, no solamente los riesgos y beneficios, sino también el ver qué tanto el paciente va a poder adquirir o tener a la mano ese tratamiento. O también muchas veces las instituciones, no todas las instituciones tienen todas las intervenciones o todos los fármacos o todos los dispositivos a la mano para poderlos implementar. Y con el uso de las revisiones sistemáticas y con la evaluación de la calidad de la evidencia o con la evaluación crítica de la literatura, también debemos considerar el que para tomar decisiones deberíamos contar con evidencia de alta calidad. Si debemos aprender a ser críticos y con toda esta información que yo les presento de ir buscando cada uno de los elementos dentro de los artículos científicos. Podríamos garantizar que lo que estamos empleando para nuestra práctica es de alta calidad, está bien hecho, fue desarrollado mediante una metodología adecuada y nos permite que podamos fiarnos de esos resultados. Las revisiones sistemáticos, como alguien más, ya se revisó toda esa literatura, esos 800 estudios, ya se los leyó, ya los resumió, nos permiten estar informados en el menor tiempo y pensemos estar bien informados en un menor tiempo. Por eso, bueno, hay gente que se dedica a hacer estas cosas y que integran toda esta información para que nosotros la podamos aplicar en nuestra práctica diaria. También nos permiten saber si los estudios que están, que existen actualmente dentro de la literatura están bien hechos o se requieren nuevos estudios o bien hace falta evaluar nuevos resultados. A lo mejor los resultados que se han venido evaluando no son suficientes o no son los necesarios. Y cuando nos interesa hacer investigación, también nos permite conocer la metodología, ver cómo es que se ha hecho para poder generar nueva investigación. Para esto nos sirven o nos pudieran servir las revisiones sistemáticas. También nos pueden permitir estar actualizados de manera completa y en el menor tiempo, ¿no? En lugar de estarnos leyendo 10, 20 ensayos clínicos, tomamos una sola revisión y con eso podemos tener la garantía de que estamos leyendo una gran cantidad de literatura científica. Nos permiten las revisiones sistemáticas detectar muchas veces efectos muy pequeñitos o muy moderados, pero que pudieran ser clínicamente relevantes, ¿no? Yo les mencionaba hace rato el ejemplo de los corticoesteroides para prevención de muerte prematura, de muerte en prematuros por riesgo de parto pretérmino para la maduración pulmonar. Y realmente esta revisión pudo detectar efectos que a lo mejor parecieran ser no tan grandes, pero que clínicamente fueron relevantes porque se vio con esta revisión que disminuía del 30 al 50 por ciento de la mortalidad, ¿no? Y muchos de nosotros que hicimos servicio social, bueno, yo me acuerdo que era como aprenderse que con un esteroide podías prevenir la muerte con los bebés, ¿no? Que tenían riesgo de parto prematuros. Bueno, las revisiones también nos permiten poder conocer de manera concreta y precisa el efecto de una intervención o de varias intervenciones que tan benéficas o que tanto riesgo de daño pudieran aportarnos. O también nos permiten saber que aún hace falta más evidencia porque la evidencia existente no es concluyente. Y entonces, pues esa sería como la utilidad de tener a la mano las revisiones sistemáticas. Entonces, vamos a ver un ejemplo que a mí me gusta mucho y que de hecho se ha puesto o se ha utilizado mucho en Cochrane a nivel internacional para ver la utilidad de lo que serían las revisiones sistemáticas o el impacto que podrían llegar a tener dentro de la toma de decisiones a nivel mundial, ¿no? Porque muchas veces esta toma de decisiones no nada más nos sirven a nivel local, sino pudieran tener un impacto a nivel internacional. Y esto se remonta a nivel internacional. Y este le hemos llamado las fases del huevo, la historia de la albúmina. Y tiene que ver ya exactamente hace 80 años cuando la guerra está en Pearl Harbor, que pues a partir de todo este conflicto se veía que muchos de los soldados, mucha de la gente que estuvo implicada dentro de este conflicto, pues sufrían lesiones muy severas, ¿no? Y estas lesiones les llevaban a hemorragias graves o incluso quemaduras muy severas que les hacían requerir una, bueno, restituir lo que sería el producto sanguíneo. Y lo hacían mediante la albúmina humana, que yo, bueno, no estoy muy implicada en la parte clínica en este aspecto, pero en ese tiempo se utilizaba mucho la albúmina para restituir a estos pacientes. Y entonces se vio que, pues incluso hasta hace muchos años utilizaban la albúmina y se invertían miles y miles y millones de dólares, de euros, de libras esterlinas en lo que era la albúmina humana, ¿sí? Sin embargo, a pesar de esas grandes inversiones, no se había establecido formalmente cuál era la eficacia real de este tratamiento, ¿sí? Todavía en los años 90 se desconocía cuál era el beneficio real de la albúmina en este tipo de pacientes, ya sea quemados o con hemorragias severas. Entonces, en los años 90 se propuso realizar, desarrollar una revisión sistemática. O sea, fíjense, en los 90, 50 años después de la guerra de Pearl Harbor, que fue cuando se empezó a utilizar el tratamiento, después de 50 años se hizo la propuesta de realizar una revisión sistemática para ver cuál era la eficacia real de la albúmina comparada contra placebo. Se hizo una revisión sistemática por parte del grupo Cochrane, y Cochrane trabaja muy de cerca con lo que es el grupo de trabajo de la British Medical Journal, y ellos hicieron en conjunto una revisión con 32 ensayos clínicos controlados aleatorizados, que eran, bueno, que eran ensayos que tenían poblaciones muy pequeñitas, porque en total incluían estos 32 ensayos una población de 1,419 participantes. ¿Y qué es lo que pudo ver esta revisión sistemática? Demostró mediante metanálisis, mediante la combinación de los resultados individuales de estos estudios en un análisis estadístico de metanálisis, se pudo ver que el riesgo de muerte en este tipo de pacientes era mayor en los pacientes que se les daba la albúmina que en los que se les daba placebo. O sea, que era mejor no darles nada, porque el darles la albúmina les generaba mayor riesgo de muerte. Entonces, aquí vemos un ejemplo de los metanálisis que se realizaron en esta revisión, que esta es el ejemplo de la, esta revisión se publicó tanto en BMJ como en Cochrane, y vemos que, pues, el tratamiento, o más bien, estaba a favor del control, es decir, del placebo, que se morían menos pacientes con placebo que con, que con la albúmina, ¿sí? Había, se pudo ver que, o los resultados sugerían, que por cada 17 pacientes graves tratados con albúmina, se moría un paciente más en el grupo de albúmina que en el grupo control. Entonces, y si se dan cuenta, pues, sí, es un número importante de estudios los que se incluyen. Aquí vemos la publicación de BMJ del 98 y las conclusiones dicen que la albúmina, pues, no reducía la mortalidad en los pacientes críticos, específicamente en pacientes con hipovolemia, con quemaduras o con hipoalbuminemia, y que había mayor posibilidad de, bueno, que los resultados sugerían que había mayor posibilidad de incrementar la mortalidad. Ahora, vemos aquí el ejemplo de la publicación de la revisión, de esa misma revisión sistemática en Cochrane. Yo les comentaba hace rato que en, en Cochrane las revisiones sistemáticas las actualizamos cada determinado tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, este ejemplo que yo les estoy presentando es una publicación del 2011. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que la revisión se publicó en el 2, en el, en el 98 por primera vez, se ha mantenido actualizada. Y esta es la actualización hasta el 2011. Y a pesar del tiempo y de que probablemente haya habido nuevos estudios, la revisión sigue concluyendo o sus conclusiones siguen siendo las mismas, ¿sí? Que la albúmina no reduce la mortalidad, sino al contrario, se incrementa el dar albúmina. Entonces, tanto en pacientes con hipovolemia como en pacientes con quemadura. Con esto pudimos demostrar que, bueno, el utilizar una intervención sin tener una certeza real del efecto o de la eficacia de esas intervenciones puede generarnos ciertas cuestiones serias, ¿no? Y que muchas veces, pues, las implicaciones son importantes para los pacientes. Y finalmente esto va más arriba porque son implicaciones fuertes a nivel institucional y a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esta revisión? Estos resultados fueron difundidos de manera amplia a nivel mundial, por el medio científico, por medio de las agencias reguladoras. Sin embargo, siempre hay intereses importantes por parte de la industria farmacéutica. Obviamente que la industria farmacéutica no permitiría que haya pérdidas millonarias porque no hay una venta importante de albúmina. Entonces, la industria farmacéutica lanzó un programa de apoyo para salvar el uso de la albúmina. E invirtió millones, billones de dólares para generar este grupo de trabajo. Se contrataron científicos de diferentes partes del mundo para que generaran nueva evidencia que reportara resultados a favor de la albúmina, ¿sí? Y que contradijeran los resultados que había reportado Cochrane. También se hicieron algunos comunicados en contra de Cochrane, diciendo que lo que Cochrane decía era mentira y que la albúmina sí servía y que sí salvaba a la gente y que se siguiera utilizando. Sin embargo, a pesar de todo esto, este conflicto y esta situación y esta inversión tan grande por parte de la industria farmacéutica, a pesar de ello, las ventas de la albúmina cayeron, ¿sí? Hasta un 40 por ciento, al menos en lo que fue en Reino Unido, que son como que en estos países tienen como mayor, hacen mayor caso de la evidencia científica y la aplican a nivel de políticas sanitarias, ¿no? Basan más sus decisiones en evidencia científica y pues obviamente en este tipo de países cayó la venta de la albúmina. Entonces aquí vemos de manera clara cómo es que puede influir en la toma de decisiones este tipo de estudios, una revisión sistemática, ¿sí? Cómo es que podemos modificar la conducta clínica o la conducta de los sanitarios, pero lo importante es conocer, saber entenderla, saberla interpretar y saberla aplicar de manera adecuada. Y pues podemos ver que con esta revisión, pues los resultados de la albúmina, pues se fueron para abajo, ¿sí? Fue algo muy, muy importante a nivel global. En la actualidad yo desconozco si a nivel clínico se sigue utilizando tan indiscriminadamente en este tipo de pacientes, pero bueno, ustedes que son más expertos en el área clínica, yo creo que me podrían decir más en base a esta experiencia, ¿no? Bueno, aún nos queda un poquito de tiempo y sí me gustaría comentar un poquito sobre lo que es Cochran, que yo comento Cochran. Yo sé que muchos de ustedes seguramente en algún momento han tenido oportunidad de leer, revisar o ver una revisión sistemática de Cochran, pero ¿por qué tanto Cochran, Cochran y le damos tanta importancia? Cochran es una organización internacional que trabajamos en forma de red. Somos independientes de cualquier gobierno, institución, partido político y todo lo que ustedes quieran. Cochran trabajamos de manera independiente, sin ánimo de lucro y lo que intentamos en Cochran como organización es apoyar la toma de las decisiones de los sanitarios, ¿sí? Apoyar con evidencia científica. No solamente nos dedicamos a hacer revisiones sistemáticas, hacemos otro tipo de resúmenes de evidencia. Mucha gente que colabora en Cochran también se dedica a hacer guías de práctica clínica y están en los grupos de trabajo más importantes a nivel mundial en cuanto a desarrollo de guías de práctica clínica. También hacemos ensayos clínicos y, bueno, otro tipo de literatura científica. Cochran está financiado por gobiernos. Algunos gobiernos aportan de manera puntual. Por ejemplo, el Reino Unido o Canadá aportaban dinero a esta organización sin ningún interés político. Hay universidades, hay fundaciones y hospitales que donan dinero a Cochran para que siga funcionando como organización. También hay gente que a título personal ha donado dinero a Cochran. Yo les puedo decir, por ejemplo, Bill Gates ha donado dinero para que Cochran funcione. Wikipedia también. Y, bueno, hay otro tipo de organizaciones como la colaboración Campbell y algunas otras a nivel mundial que la OMS, la misma OMS y la OPS han apoyado lo que es esta organización. Yo pertenezco a esta organización desde hace algunos años y específicamente, bueno, también pertenecemos a lo que es la Red Cochran Iberoamericana. Somos una red global en la que participamos científicos, investigadores. También participa gente que es tomadores de decisiones de políticas sanitarias, gente de la OMS, gente de la OPS, que pertenece a Cochran. Consumidores, les llamamos también, que son clínicos como muchos de ustedes, son parte de Cochran. Y principalmente nos dedicamos a producir revisiones sistemáticas de evidencia científica para el cuidado de la salud. Cochran surge a partir de la iniciativa de un médico epidemiólogo inglés, Archie Cochran, que vivió en los años, pues, previo a los años 70. Y él, él confiaba mucho en que la evidencia científica tenía que influir para la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, él criticaba que hacía falta mayor evidencia confiable, que hacía falta como resúmenes de evidencia. Y a partir de ello hubo un grupo de trabajo de gente, de científicos, de investigadores, de clínicos, que se reunieron y que acordaron el generar resúmenes de evidencia científica, llamados revisiones sistemáticas, pero que fueran de calidad y que tuvieran una metodología adecuada y crearon lo que es la colaboración Cochran. La colaboración Cochran se creó en los años 90, específicamente en el año 92 se abrió el primer centro Cochran en Oxford, en Reino Unido, en la Universidad de Oxford, es donde estuvo el primer centro Cochran. Y en el año 93 formalmente se fundó como una colaboración. Entonces, como se darán cuenta, ya tenemos muchos años como colaboración ya Cochran es antigua. Y Ian Chalmers fue uno de los primeros editores y fundadores de esta colaboración y fue el primer director del primer centro Cochran, el de Oxford. Y bueno, yo les puedo contar que Cochran tengo participando desde el año 2007 hasta la fecha. Entonces, pues prácticamente mi formación ha sido dentro de este ámbito. Cochran se encuentra en todo el mundo. Como pueden ver en este mapita, en todos los continentes hay centros Cochran. En México tenemos un centro Cochran nacional que está conformado a su vez por cinco centros o cinco instituciones que somos parte de Cochran. Una de estas es el Hospital Infantil de México. Somos a nivel mundial más de 11.000 miembros y bueno, tenemos muchos seguidores que formalmente no participan como autores, ni como revisores, ni como coordinadores, ni como formadores de gente. Simplemente les gusta seguirnos. Tenemos más de 68.000. Y Cochran está en más de 130 países. Aquí solo vemos los centros nacionales que son los que están marcados ahí. Y todos los que participamos en Cochran trabajamos de manera voluntaria. No recibimos un salario por parte de Cochran. Solamente la gente que está en Reino Unido y que coordina todo lo que es a nivel mundial, pues son los que están contratados. Actualmente tenemos más de 43 grupos geográficos oficiales reconocidos por Cochran. El Hospital Infantil de México tiene un reconocimiento a nivel internacional ya como centro Cochran, así como otros institutos en México. Y cada uno de estos centros, nuestro centro nacional, que sería Cochran, México, son los que nos representan a nivel mundial. Dentro de Cochran participan muchos líderes a nivel de políticas sanitarias, líderes a nivel de investigación y de medicina. También hay muchos dentro de las diferentes áreas de las especialidades médicas que están dentro de Cochran. Cochran es muy importante y ha logrado cierta relevancia a nivel internacional por el impacto que tienen sus documentos que se producen. Nuestra revista formalmente es la biblioteca Cochran, que es la que nos publica o que publica lo que nosotros producimos, la Cochran Library. Y esta en la actualidad les cuento que tiene un factor de impacto de 7.890 a nivel de lo que es el JCR. Estamos actualmente, Cochran está dentro de las 10 principales revistas médicas, dentro de lo que sería medicina general y medicina interna. Y pues es uno de los factores de impacto más altos que hay. Entonces publicar una revisión sistemática Cochran pues te da mucho valor desde el punto de vista como investigador, pues está muy, muy, muy rankeado. 7.890 pues es un factor de impacto alto. Y somos actualmente la revista de Cochran, la biblioteca Cochran es una de las tres revistas más citadas a nivel mundial. Es la cuarta, perdón, después de New England, Lancet y Llama. La cuarta revista más citada es la revista de Cochran o los documentos de Cochran son los más citados a nivel mundial. Esta es una página de lo que es la biblioteca Cochran, ahí les puse el enlace, los invito a que la consulten. Ahí pueden ver las revisiones publicadas dentro de Cochran o en algunos otros lugares. El acervo que tiene Cochran no solamente incluye documentos publicados por nosotros, sino también publicados en otras revistas o en otros ámbitos. Y tiene un acervo que actualmente es el más grande de ensayos clínicos, denominado central. Entonces ustedes pueden acceder a esta biblioteca de manera gratuita. Muchos de los documentos están en open access y actualmente están en, me parece que son ocho diferentes idiomas, entre los cuales está incluido el español. Entonces pueden verla también en español. La relevancia que ha tenido Cochran a nivel mundial ha sido tanta que se le ha llegado a comparar con el proyecto de Genoma Humano por el impacto que ha tenido a nivel de la toma de decisiones sanitarias. Y pues les puedo contar que cada segundo a nivel mundial hay una persona que está buscando algo en la biblioteca Cochran. Cada segundo, o sea que ahorita que yo estoy hablando ya hay muchas búsquedas. Cada dos segundos alguien lee un resumen de una revisión Cochran y cada tres segundos alguien está descargando algún documento de una revisión Cochran a texto completo. Y estos son datos reales. En Cochran se controla mucho todo lo que son las estadísticas y se conocen muy puntualmente. Entonces por eso es la relevancia que tienen tanto los documentos que son producidos por esta organización. En México les invito también a que visiten nuestra página de Cochran México. Pueden poner Cochran.mx. Aquí vamos poniendo algunas cuestiones metodológicas, algunas cuestiones de enseñanza y pueden conocer un poquito más sobre quiénes somos y quiénes estamos trabajando en Cochran actualmente aquí en México. También tenemos una página de Facebook. Los invito a que le den like para que pues conozcan también. Ahí se van publicando, tratamos que regularmente se publiquen temas relevantes de revisiones que van saliendo blogs o información en general que tenga que ver con evidencia científica y que también se relacione con Cochran. Llegamos a tener algunos cursos que actualmente, bueno, ha sido muy irregular a partir de la pandemia, pero que todo esto se va poniendo dentro de la página de Facebook de Cochran México. Entonces los invito también a que la visiten, que la conozcan. Y bueno, en general decirles como mensaje que finalmente a pesar de que existen nuevos diseños de estudio y que hay mucha literatura científica en el mundo, las revisiones sistemáticas a la actualidad aún siguen siendo la mejor fuente de información para la toma de decisiones clínicas. Yo los dejaría con este mensaje y ustedes que están en formación ahorita con este curso que están iniciando, que no pierdan de vista este tipo de diseños de estudio y tampoco para su práctica clínica, que siempre se tomen en cuenta porque pues no deja de ser una de las mejores fuentes de información. Y bueno, les agradezco mucho su atención, quedan unos pocos minutos, no sé si pues haya oportunidad de algunas preguntas. Yo estoy abierta a preguntas o alguna crítica también es válida. Y bueno, aquí me ponen las revisiones Cochran no registran si se actualizaron. Si lo registran, generalmente si ustedes entran a la biblioteca Cochran y descargan o abren alguna revisión del lado derecho va a tener unas pestañitas donde dice historial de la revisión y dentro del historial les va a decir si esa revisión tiene actualizaciones o si la que usted está viendo es la última actualización. Sí, 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 sí En caso de las publicaciones que no tienen acceso libre, sí se puede hacer, como cualquier revista, se puede hacer el pago por el documento individual. La suscripción también se puede hacer, pero hasta donde tengo entendido, la suscripción a la Biblioteca Cochrane es costosa. De hecho, por eso se maneja a nivel mundial y se busca que las suscripciones se hagan por país. Y en algunos países, los gobiernos o las instituciones pagan la suscripción a la biblioteca, pero actualmente en México no hay una sola institución que tenga suscripción a Cochrane a nivel internacional. Entonces, muchas veces lo que hacemos cuando son documentos que es difícil que los puedan obtener con la misma gente que estamos dentro de Cochrane y que somos contactos o que somos autores, todos los que somos autores de alguna revisión Cochrane, una de las ganancias o de los beneficios que nos da la organización es que tenemos el acceso libre a la biblioteca. Una vez que uno sea autor, tiene como ciertos beneficios y uno de estos es que te dan el acceso libre. Entonces, muchas veces lo que yo les recomiendo es que nos contacten y cuando es un documento puntual, nosotros se los descargamos y se los compartimos. Es como un tip, porque pues no existe ninguna suscripción a nivel nacional. Pueden adquirir el documento pues individual como en cualquier otra revista. Muchas gracias, doctora Barajas. Ya agradecemos. También hacerle conocer a todos los asistentes que Cochrane pues desarrolla cursos de entrenamiento desde el básico hasta el avanzado que pues inclusive tiene ya un programa también en el cual pues se puede, se pueden desarrollar específicamente. Así es, doctor. Como usted lo comenta, sí manejamos algunos cursos que, como les decía, regularmente los anunciamos en nuestras páginas que les compartí. Y quienes estén interesados, los cursos están abiertos al acceso de todos. No requieren tener ningún tipo de suscripción o alguna cosa. Son abiertos. De hecho, estamos programando, les comento, un curso que tenemos planeado hacer a nivel nacional que va a ser muy, muy básico y que probablemente tenga una duración de algunos meses. Tal vez será una sesión cada semana, todavía no lo tenemos claro, pero que va a ser gratuito y va a ser de acceso a pues a todos, a quienes estén interesados. Me parece que Judit Peralta tiene una pregunta, pero no sé si le puedan dar apertura a su micro. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, adelante. Buenas tardes, doctora Leticia. Muchas felicidades, muchas gracias por esta excelente ponencia. Mi duda es acerca de lo que comentaba con los metaanálisis y las reversiones sistemáticas, que unas pueden tener o no metaanálisis. Y en este sentido, siempre es mejor que tenga metaanálisis, es lo que entendí. Y de qué manera podemos como que hacer filtro o encontrar esas, tener acceso a esas revisiones o a esas publicaciones para que tengamos, digamos, algo más completo a nuestro alcance, tengamos esa información. Pero si existe algún filtro o algo para encontrarlas o para identificarlas, aparte, inclusive usted decía que generalmente ponen en el título que es un metaanálisis para hacer énfasis en que se realizó como como es indicado. Pero mi duda es, o sea, siempre vamos a buscar más un metaanálisis o que tanta validez también tenga entre una revisión sistemática y un metaanálisis. ¿Cuál sería, pues, digamos, de alguna manera más completa? Sí. El que tengamos una revisión sistemática sin metaanálisis no le quita su valor ni su validez porque no siempre va a ser posible combinar resultados de estudios. Muchas veces tenemos estudios muy heterogéneos entre sí y no es posible combinarlos. Aquí, si nosotros tenemos una revisión sistemática que finalmente nos reporta de manera cualitativa nada más, no cuantitativa, formalmente hablando con un análisis estadístico, si esta revisión fue hecha con rigor y cumple con los criterios específicos metodológicos y nos hace una descripción bien elaborada y concluye, es tan útil como una revisión con metaanálisis. No le quita ese valor, pero la diferencia sería, o sea, terminaría con una revisión narrativa. La diferencia sería de qué tanto me confío en una revisión narrativa o no, sería que hayan utilizado una metodología para revisión sistemática, una metodología estructurada de en cuanto a su búsqueda, sus criterios de inclusión, aunque finalmente no tenga metaanálisis. No hay metaanálisis para todo. No es posible tenerlos. De ahí es que surge el network metaanálisis. Y otra situación es que cómo encontrarlas. Bueno, si uno tiene los criterios claros de lo que necesita y estructura adecuadamente una búsqueda en PubMed, en cualquier base de datos, en un Trip Database, en cualquier base de datos gratuita, uno puede identificar tanto revisiones como revisiones, revisiones sistemáticas en general, con o sin metaanálisis. Y lo que usted podría hacer es limitar su búsqueda con los filtros metodológicos. Ponerla ahí, solo quiero revisiones sistemáticas. No importa si tiene o no metaanálisis. Y existe metodología para evaluación crítica de la literatura. Usted se puede agarrar un prisma o hacer un checklist con prisma o con alguna herramienta, a lo mejor de estas herramientas que nos aporta CASPE o SIGN para lectura crítica de literatura. Y nada más ir viendo con un checklist si nuestra revisión cumple con ciertos criterios metodológicos para que yo me pueda confiar de esa revisión, aunque no tenga metaanálisis. No sé si conteste yo bien a su pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Si queda alguna otra cosa. Veo que ya hemos acompletado el tiempo de la sesión. Hay otra pregunta. Pues le agradecemos a la doctora Leticia Barajas su importante aportación y su respuesta en el tema. Y este pues, un cordial saludo, doctora, y muchísimas gracias. Me agradezco, doctor. Que tengan buena tarde.